Luis Enrique y Ancelotti, siempre como la cara y la cruz de una moneda. Cuando uno brilla, el otro permanece en la sombra. El recorrido de uno parece siempre inverso al del otro. El comienzo en la Liga del Barcelona fue intachable, pero poco a poco empezaron a surgir las primeras dudas. El técnico azulgrana perdió la primera batalla ante Ancelotti en el primer Clásico del año. El equipo empezó a tambalearse y una semana más tarde volvía a ser derrotado, esta vez por el Celta. Y a Luis Enrique le tocaba responder. Toca levantarse y toca demostrar que estamos preparados para cambiar esta situación. En la situación contraria estaba Ancelotti. El Real Madrid llegó a deslumbrar, a convertirse en prácticamente invencible. Un Madrid de récord que llegó a sumar 22 triunfos consecutivos y que alzó el trofeo de mejor equipo del mundo. Sin duda el técnico italiano era una pieza importante en esta gesta. Sin embargo, nada dura eternamente. Tras los últimos resultados, el Madrid se encuentra herido y mira de reojo el nuevo líder. Y ahora es Ancelotti el que tiene que dar explicaciones. No encontramos soluciones como lo hemos encontrado en los partidos pasados. En dos partidos hemos marcado un gol. De nuevo los dos técnicos volverán a cruzarse sin duda en el partido más importante para ambos. De ese encuentro pueden salir respaldados o cuestionados de nuevo. Y quizás este duelo marque finalmente el destino de cada uno de ellos. ¡Gracias!